¿Qué es el coche de la semana santa? Ahora que se acerca la semana santa, el coche es uno de los principales protagonistas de la carretera, ya que la mayoría de nosotros solemos elegirlo como medio de transporte para los desplazamientos de estos días. De hecho, suele ser la época del año en la que más desplazamientos en carretera tenemos. Por ello, desde Estelanti y San Lluvigo queremos invitaros a traer el coche por taller para realizar una serie de revisiones importantes antes de salir a carretera. Uno de los principales elementos a revisar es el aceite del vehículo. Es importante saber cada cuánto tiempo o kilometraje lo hemos cambiado para asegurarnos que no nos coincida en el medio de un viaje. Si es así, es inconveniente adelantar una cita en un taller para poder revisarlo y salir ya con el aceite y los filtros cambiados. Especialmente en los vehículos diésel con filtros y antipartículas, porque en esta época solemos circular más en caravanas y con atascos. Otro elemento importante a revisar es la climatización. Es un elemento importante de seguridad, aunque no nos demos cuenta, porque es el que nos permite eliminar el vaho del parabrisas de la Luna y es un elemento de seguridad importante en carretera. Por eso es importante realizar una revisión de todos los elementos mecánicos del sistema de climatización y hacer un balance que nos permita controlar que las presiones son correctas para que no tengamos ningún inconveniente en carretera. Un factor clave para la seguridad es el líquido de frenos y los neumáticos, que como sabemos son el punto de unión con la carretera. Tenemos que revisar antes de hacer un viaje el estado de los neumáticos, controlar la profundidad del dibujo, que no tenga desgaste irregular, que no haya problemas con los neumáticos. Y también es importante controlar las presiones, que nos ayudan a que no se produzcan comportamientos inadecuados en el vehículo y también a reducir los consumos, sin olvidarnos del alineado, que es importante que el reglaje esté correcto para que no tengamos sustos una vez que estamos viajando. Ya sabéis, en esta época de Semana Santa os invitamos a pedir cita en el taller de Estelanti San Lluvigo para realizar la revisión de vuestros vehículos. Estelanti San Lluvigo